El Clásico Mundial está a la vuelta de la esquina, ya el mejor torneo de béisbol a nivel mundial, donde se juntan las mejores selecciones a nivel mundial, algo que están tratando de asimilar como un tipo mundial, pero ahora en el béisbol, las grandes ligas están tratando de hacer este tipo de torneo. Ayer el culichi, el capitán Julio Urias de la selección mexicana, bueno pues hubo declaraciones, dijo que es un equipo muy bueno y que buscarán llegar lo más lejos posible. No sé si lo tenga la producción ya listo para mandarlo, escuchar a Julio Urias y después platicamos del tema del mismo culichi que ha tenido muy buenas temporadas con los Doyers de Los Ángeles, vamos a escucharlo. Sabemos que los mexicanos que estamos de este lado siento que estamos haciendo buen trabajo, no solo yo, mis compañeros están haciendo un tremendo trabajo como siempre lo he dicho y siento que el confiar en nosotros mismos, el confiar en que sabemos que podemos sacar al país adelante hablando de béisbol, yo siento que eso me da orgullo y también siento que mis compañeros están en la misma posición y como te repito, siento que cada mexicano que estamos acá, estamos con equipos importantes y somos claves para cada equipo. En esta conferencia Julio Urias también dejó claro que al mexicano nunca se le pone como favorito dentro de cualquier torneo en el béisbol. La pregunta después de las declaraciones del culichi, ¿para qué está esta selección mexicana en el Clásico Mundial, Carlos? Yo lo pongo en el top 5, Netillo, en el top 5 a la selección mexicana, me parece que es un gran equipo, se le ha ganado a Estados Unidos, olvidando aquel bochornoso resultado contra Canadá, pero me parece que esta selección mexicana, Netillo, puede aspirar a estar por lo menos entre los primeros 5 lugares, que ya conocemos, que Dominicana, que Estados Unidos, que Puerto Rico, que Japón, me atrevo a decir que estamos por encimita de Venezuela en cuestión del selectivo que va en este momento, porque hay que recordar, no todos los jugadores van a llevar, no todas las selecciones van a llevar a sus máximas estrellas por X o Y, pero me parece que México está para competir, Netillo, nada que ver con el deporte más famoso en México, pero me parece que lo que dice Julio Urias, primero, Netillo, muy bien como capitán, levantar la voz, ilusionar a una afición, y me parece que este equipo, si es bien dirigido por el señor Benjamín Gil, me parece, Netillo, que nos podemos meter hasta la cocina. Moncho. Sí, sí, concuerdo contigo, Carlos, creo que es un gran equipo el que lleva, un buen cuerpo técnico, buen manager, pero bueno, también habrá que ver, como lo dices, de qué manera Benjamín Gil logra llevar a este equipo, tiene una, es una mentalidad ganadora, ha hecho buenas cosas con tomateros, pero vamos a ver cómo le va otra vez vistiendo los colores de la selección mexicana, ahora en el Clásico Mundial de Béisbol. Netillo. Es un equipo que pienso que no es tan favorito como ciertas selecciones, pero ahí está México con un gran equipo de béisbol, que calladito la boca, como tú dices, puede meterse instancias bastante inesperadas por muchos. Sabes qué siento yo, Netillo, y tú nos los comentabas ya hace algunos meses, de cómo se acercaban los caballos, como así se le dice en el béisbol, no en el lenguaje de béisbol, cómo se acercaban los caballos con Benjamín Gil antes de que se hiciera oficial de que él iba a ser el seleccionador. Me parece que el equipo está conforme con su manejador, le van a depositar la confianza ya por segunda vez a Benjamín Gil, pero eso es lo que me llama la atención, hay que recordar un Isaac Paredes que se acercaba, un José Urquidy, un Urias, que a lo mejor, profe, estamos con usted, y aún no era seleccionador. Una gran generación, la verdad, hay que destacarlo, lo que tiene esta selección mexicana, bien comandada también por Rodrigo López, hombre de experiencia, que también sabe lo que se pudo tomar, digo, se pudo tomar, porque por ahí hay grandes ausencias, el tema de Ramón Urias, que habla del tema del seguro para poder asistir, no pudo, el tema también de Luis González, por ahí, Santiago Muñoz, entre otros nombres, que bueno, al final de cuentas, pues no van a estar, pero creo que es una muy buena selección. Muchachos, pues con eso nos vamos, nos despedimos, porque pues ya hay que ir a descansar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, fuerte buenas noches. Vámonos al Kraken, vénganse al carnaval. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.